Gracias, Presidente. Entiendo que es del registro de la vez pasada, pero puntualmente creo que es necesario que la Asamblea haga un pronunciamiento ante la represión, ante el poder versus la comunidad. Hemos visto lo que ha pasado en Palo Quemado, hemos visto lo que ha pasado en Olón y así en varias comunidades que se quiere imponer la fuerza ante la razón, el derecho de los pueblos a resistir, el derecho de los pueblos a defender sus territorios. Yo me pregunto si estos lugares que tienen minerales para la explotación ponen en riesgo el agua, la prioridad de hecho tiene que ser el agua y por supuesto que los pueblos sean consultados, porque no nos gustaría a nosotros que en nuestra casa irrumpan a quitarnos la paz y la tranquilidad, son pretextos de llevarse las varillas que sostienen la construcción de nuestras casas. Debemos consultar, pues, debemos socializar, pero a los involucrados. Más bien yo quiero sumarme a ese llamado que han hecho el día de hoy varios legisladores, respetando las diferencias, por supuesto, pero a ese llamado al respeto a la consulta libre e informada de los pueblos que tienen dentro de sus territorios minerales, que por supuesto tiene la intención el gobierno de explotarlos, pero una vez más bajo la información y la socialización para evitar al máximo la contaminación. Una vez más, estimados legisladores, estimados ciudadanos, creo que esta Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que buscar salidas y soluciones a la difícil situación que vive el país, pero sin violentar derechos, por sobre todo, y los derechos de la naturaleza se los tiene que respetar. Gracias, presidente, señoras y señores legisladores.